Soy Lucas González, doctor de Ciencias Políticas, estudié en la Universidad de Notre Dame. Hice mi doctorado allá y fui repatriado con Becker Raíces y ahora soy investigador de CONICET y secretario académico en Política y Gobierno. Ha habido un cambio fundamental entre el país que yo me fui y el país que yo volví. Tendría que simplificar, ¿no? Pero en gran parte me di cuenta que trabajando en el Estado necesitaba, yo sentía que necesitaba mejor formación para las áreas en las que estaba trabajando. Estaba haciendo investigación en el Estado, necesitaba mejor formación y el financiamiento público había colapsado. Las opciones me presenté y el día que fui a rendir el examen de idiomas, tenía que cruzar el centro y no podía cruzar por las manifestaciones que había. Era sintomático y era doloroso. Había algo de financiamiento, pero muy poco. Si te querías dedicar a eso, las carreras de CONICET estaban prácticamente, no había convocatorias, el financiamiento para hacer una carrera de doctorado era prácticamente inexistente. Las opciones estaban más afuera que adentro. Mi director de tesis era Guillermo Donner. Y Guillermo me había dicho que solamente me vuelva cuando haya terminado la tesis para presentarme a CONICET. Y tenía toda la razón del mundo, pero no le hice caso. Quise volver antes, después de cinco años decidí volver. Porque una tenía ganas de volver y otra creía que era importante, antes de terminar la tesis de doctorado, empezar a hacer vínculos con las universidades. Y es ahí donde aparecen raíces. Me ayuda a volver antes de terminar la tesis de doctorado. En un contexto en donde todavía no tenía inserción institucional, me ayudó mucho. Y ayudó a construir una red de investigadores que fue excelente. Y hasta el día del... Terminamos... El inicio de Raíces terminó hace unos meses atrás con la publicación de un libro. Gracias.